En la Universidad de Morelia, construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx, teléfono 317-7771. Más de 300 mil especímenes se han plantado en Morelia a fin de mejorar las condiciones de las diferentes áreas naturales protegidas del municipio. En general, hemos alcanzado la cifra garantizada para este año de más de 300 mil plantas que se sembrarán en el municipio de Morelia a través de los diferentes programas. El director de Protección al Medio Ambiente Municipal, Carlos Rubén Sosaguirre, dijo que es más de la mitad de la cantidad que se destinó en la cuenca de Cuitseo. El programa nacional forestal de Pronafor y el programa especial para la cuenca de Coinceo con Conafor, donde alcanzamos una participación de 200 hectáreas que vamos a recuperar con un aproximado de 200 mil plantas. El gobierno del estado y la iniciativa privada contribuyeron con un poco menos de 90 mil especímenes que se concentraron en la Loma de Santa María. Suma o el estado en las áreas naturales protegidas del ayuntamiento logró la plantación este año de 47 mil plantas. La iniciativa privada en Morelia este año tuvimos una cifra, en mi opinión histórica, de 45 mil plantas también aquí en la zona de la Loma. Además del ayuntamiento participó con 35 mil ejemplares, lo que el conjunto dio una inversión de plantas por alrededor de 9 millones de pesos. Depende, el costo de la planta depende de la edad de la planta, pero el ayuntamiento está haciendo un esfuerzo, bueno, el promedio por planta debe de ser de alrededor de unos 30 a 35 pesos. Sosa Aguirre refirió que en el entorno rural y la prioridad para reforestar la zona sur, en tanto en el medio urbano, es el norte. En lo que es la zona rural, nuestras prioridades son, sin lugar a dudas, las áreas naturales protegidas, como ya lo comentaron las autoridades, que tenemos seis en el ayuntamiento de Morelia y, por supuesto, que lo que le llamamos nosotros el macizo forestal o la zona de captura de agua, que es esta zona sur que nutre de agua a la parte de Morelia. En la reforestación urbana, nuestras zonas prioritarias son, es a la inversa, ahora nos vamos hacia la parte norte, que es la zona de la ciudad que menos parques y áreas verdes cuenta. La Administración Municipal señaló que la meta de reforestación es de 800 hectáreas, en conjunto con el Estado y Federación, de las que este año se concretaron 200. Con información de Fátima Paz, Informa Cuasar TV.